Hola amigas, amigos, amigues. Ahora vamos a mostrar y abrir este estuche que contiene unos frascos de plástico y unos potes para llevar nuestros útiles de aseo de viaje. A ver hija, por favor, ábrelo con mucho cuidado. ¡Ay, con cuidado! Saca todos los frasquitos. Miren, hay un frasco, un embudo, otro frasco más, otro frasquito más, un pote, otro pote, otro pote más. Y una espátula. Entonces vienen tres frascos con un embudo para poder llenarlos fácilmente y tres potes y para poder llenarlos una espátula. Son de plástico transparente y las tapas son rosadas. Es muy práctico y muy útil para viajar. Está hecho en China. Es ideal para llevarlo en el neceser porque los envases son menores de 100 mililitros, que es la medida autorizada para transportar líquidos en un avión. Solo puedes transportar un litro en el equipaje de mano. Por eso es útil que lleves envases menores de 100 mililitros o menos. Y si viajamos por tierra, también son muy útiles y prácticos. Porque podemos transportar nuestro neceser de un sitio a otro y no nos va a ocupar mucho espacio en la maleta. Este estuche lo compré en el Girón Puno número 624 en el Stand 36 en el Cercado de Lima, en Lima, Perú. Hasta el próximo video, queridas amigas, amigos, amigues. Gracias por verme.